Cantineros, sirvame otro tequila por favor, que ando olido Aquí tiene su tequila señor Gracias, ay muchachos, acompáñenme con una canción Tomás es de rey, va a ser grande, va a ser grande Si te digo de tormenta, de tormenta, de tormenta Ese reina, el dulce de un trono, la vez curado Por mi orgullo, te puse en el suelo, que no sé que te olvidé Y aquel de que están, donde estabas, ya se dejó Pero sube bajarte a mi reo, que ya se dejó Si por ti conociste las nubes, allá de subir También sube bajarte a mi reo, no más pa' que sepa No pa' que la frentúa del trono, no más es de rey Si por ti conociste las nubes, ya se dejó No pa' que la frentúa, toda chiquita Y en México, mi salsa Y en México, mi salsa Ese que no apuntaba Macajny Y en México Y el castigo que tú has recibido de tu herencia No me digas que hoy me perdone, pues solo Dios Me cortile a Él que me perdone todos tus errores Y el castigo que tú has recibido ha sido tu amor Pero siempre va a cañar y ver que te has recibido Si por ti conociste las nombres Y el castigo que tú has recibido ha sido tu amor Y el castigo que tú has recibido ha sido tu amor No, no, no.